Sí, Sanidad ya ha iniciado de hecho los trámites para que esos test de antígenos de autodiagnóstico se puedan vender en farmacias sin prescripción médica. La idea es modificar el decreto que regula la venta al público en general de esos productos sanitarios de autodiagnóstico. Igualar estos test de antígenos, por ejemplo, a los test de embarazo, a los test de azúcar para diabéticos. Lo que dice el gobierno es que la llegada de estos test al público en general permite aliviar la presión sobre los centros sanitarios y también una detección más rápida en los casos sospechosos. Y explican que hasta ahora solo existían unos test de uso profesional para lo que había que estar cualificado y que ahora ya Europa está empezando a comercializar esos test de antígenos de autodiagnóstico. Hasta hace bien poco no teníamos test de autodiagnóstico marcados para uso, digamos, cada una de las personas. Teníamos test para uso de antígenos para uso profesional, no para autodiagnóstico. De ahí que ya tenemos en el mercado, digamos, un test de estas características de autodiagnóstico, no para uso profesional. Y de ahí la necesidad que hemos entendido de regularlo en estos momentos y no antes. Bueno, no estaba previsto para uso diagnóstico. La cuestión es que hay varios países que lo están usando desde hace semanas. Y este debate lo hemos planteado aquí más de una vez y en concreto con los farmacéuticos madrileños porque de ellos también partía la propuesta. Laura. Pues sí, María. Llevan pidiéndolo mucho tiempo y la acogen con muy buenos ojos porque de hecho dicen que llevan desde agosto de 2020 pues tratando de comercializar aquí en las farmacias esos test de autodiagnóstico. Vamos a preguntarle al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Luis González. Buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Lo primero, ¿cómo acogen esta medida, este anuncio? Bueno, pues este anuncio se trata de un proyecto, lo acogemos muy bien pero muy tarde porque nosotros desde el Colegio de Madrid ya en el mes de agosto, septiembre del año pasado solicitamos al ministerio la venta, distribución, la dispensación de este tipo de test porque los ciudadanos no entienden que en una oficina de farmacia no se puedan dispensar o realizar estos test y sin embargo lo pueden adquirir por internet o por otro conducto. Quería preguntarle, aprovechando que estamos aquí, bueno, hay quienes dicen si esto se hace de forma pues en nuestras casas, por ejemplo, estos test, ¿habrá quien no cumpla esas cuarentenas? ¿Habrá algún tipo de problema para cumplir esas cuarentenas? Claro, yo creo que esta medida lo que nos puede servir es primero que los test que se dispensan a través de la farmacia sean muy fácil de realizar y, por supuesto, que sean de la máxima fiabilidad. Y yo entiendo que, por ejemplo, el usuario, una vez que se haga en su casa, sería una buena medida que viniese a la farmacia y no le dijese, pues ni usted me ha dado positivo o negativo en el caso de positivo, nosotros estaríamos en contacto con las autoridades sanitarias para derivar al centro de salud o para derivar al médico e incluso también nos podríamos hacer cargo de los residuos que generen la realización de estos test. Entonces, entiendo que es una medida que llega tarde, que creo que además puede salir mañana mismo si el ministerio quiere, porque solamente tiene que decirnos qué tipo de test quiere, que se dispensen o que se vendan a través de la farmacia. Eso es muy fácil. Bueno, pues esas son las pautas. El procedimiento que sería seguir, nos lo acaba de comentar el presidente del colegio de farmacéuticos, venir hasta aquí y el poder hacernos con uno de esos test de autodiagnóstico sin receta médica.